Muy buenos amigos, bienvenidos a Teladictos. Triste día hoy que es la despedida de Toñi Moreno. Ha empezado el programa de una manera muy emocionada y ha continuado con un semblante muy serio. Se nota que no lo está pasando bien. Ya sabéis que Mediaset la ha hecha, la despide como quien dice. Los próximos proyectos de Toñi Moreno van a ser en televisiones autonómicas, en Telemadrid y en Canal Sur. Pero no se merece eso, ¿no? Ha subido el programa a varios puntos desde que cogió el testigo de Edma García. Y Edma no se merece el regreso, ¿no? Es más, las redes sociales, el público lo tiene muy claro, quiere a Toñi en Viva la Vida. Y no se entiende por qué Paolo Basile protege tanto a Edma García, ¿no? Encima el gesto de quitarle también el programa de Mujeres, Hombres y Diceversa y dárselo a Jesús Vázquez, que encima a Jesús le dijeron o aceptas esto o estás también en la calle, pues demuestran hasta qué punto menosprecian a Toñi Moreno, ¿no? Yo creo que no está suficientemente valorada. Ojalá le den un programa en ámbito nacional, en otra categoría. En la cadena, en Antena 3, en Televisión Española. Sigo insistiendo que pintaba muy bien en los matinales de la 1. Creo que le iba a dar un efecto tremendo y una empatía que necesita ahora mismo Televisión Española. Y esos programas que va a presentar Autonómica me parecen que son de bajo nivel, pero es lo que queda, ¿no? Al menos Toñi todavía tiene programas de televisión. Pero en esta nueva etapa de su vida con Lola, creo que se merecía algo más importante y algo más estable, ¿no? Y que se premie a la gente que no merece la pena, como Emma García o como otros presentadores de la cadena, es lo triste aquí. ¿Vosotros qué pensáis? Comentar, opinar sobre esta despida de Toñi como la habéis visto hoy. Ha sido muy triste verla. Ha sido muy... muy... que te deja como un poco sin aire. Pero bueno, es lo que hay. Es la televisión, es la vida, ¿no? Comentar, opinar, darle like al vídeo, suscribirse para más noticias y nos vemos en un próximo video log. Chao. ¡Suscríbete al canal!